Bien amigos, sigo con la carranga, en flauta traversa y en flauta dulce les voy a tocar la china que yo tenía de Jorge Velosa. La china que yo tenía se fue para la capital, de nada valió quererla pues no quiso regresar. Se ha pasado un día, dice que no hay una milla, pero también una amicina se la trago en la ciudad. La china que yo tenía se fue para la capital, de nada valió quererla pues no quiso regresar. La china que yo tenía se fue para la capital, de nada valió quererla pues no quiso regresar. La china que yo tenía se fue para la capital. La china que yo tenía se fue para la capital, de nada valió quererla pues no quiso regresar. La china que yo tenía se fue para la capital, de nada valió quererla pues no quiso regresar. La china que yo tenía se fue para la capital, de nada valió quererla pues no quiso regresar. La china que yo tenía se fue para la capital, de nada valió quererla pues no quiso regresar.